ARK sufre el mayor hackeo de su historia y además lo obtendremos gratis si lo reclamamos ahora Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Plays Decíamos que podíamos tener ARK totalmente gratis y para siempre ¿Cómo? Bueno, tendremos que ir a la Epic Game Store, si no tenemos cuenta allí podemos crearnos una Y reclamar ARK, está gratis, gratis hasta el 29 de septiembre Obtenemos el mapa base de la isla más todos los DLC gratuitos, una excelente oportunidad para probar ARK A ver si en tu PC funciona o no, porque hay algunos que dicen Yo no sé si comprármelo porque no sé si mi PC lo correrá bien, porque no sé Bueno, lo reclamas, lo instala y pruebas, pruebas porque es totalmente gratis y no te va a costar nada Aparte ya lo puedes obtener ahí, dejarlo ahí pendiente por si mejoras tu PC o lo que sea Ya lo tiene y gratis, gratis, es una excelente oportunidad Por otro lado decíamos que ARK había sido hackeado ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Bueno, hay una vulnerabilidad con el tema de las autentificaciones Ha afectado a Windows 10 y a Xbox Pero cuidado porque no es la única plataforma donde ha ocurrido este tipo de exploit Porque hace algunas semanas atrás, este mismo mes Hubo algunas actualizaciones que corregían ciertos problemas con eso mismo Con la autentificación de cuentas Se ve que las otras plataformas tienen un poco más de maniobrabilidad Vamos a decir en este sentido Y no fue tan grande el debacle Que se formó como con Windows 10 Las que juegan en Windows 10 Store No los que juegan en Epic ni los que juegan en Steam Aunque sí hubo algún parche en eso Y los que juegan en Xbox Los que juegan en Xbox y los que juegan en la Windows 10 Store Han sufrido un hackeo sin precedente Lo decía Dolly a través de Twitter Con esa vulnerabilidad de cuentas Se metían con tu cuenta ¿Vale? Y te robaban desde dentro Se hacían pasar por ti Destruían tu base si querían Te borraban la tribu En fin Todo lo que se podía hacer con tu cuenta Y lo más grave es que aparentemente Ni necesitaban tu contraseña Simplemente con saber el ID Del jugador Ya podían hacer A ceder Como si fueras tú Robarte la cuenta Te hackean la cuenta Meterte en tu tribu Hacer cosas ahí adentro Como, bueno Quitarte materiales O romperte la base O borrarte la tribu Y esas cosas ¿Vale? Todo lo podían hacer Y esto fue una debacle Pero no solo eso No solo eso Porque también se vulneraron cuentas de administrador Cuenta de administrador Haciéndose pasar por los administradores Poniendo carteles ahí En forma de burla Como si fueras el administrador del servidor Hay un cartel para que todo el mundo lo viera Spawneando dinos de niveles grandes Por ejemplo Tenemos ahí algunas imágenes Que han subido los propios Afectados a Twitter Como un mech Con un nivel 15 mil millones O algo así Que básicamente Bueno Lo que hacían era Whippear bases Con eso No se sabe Quién ha sido Quién está detrás de este ataque Se hacen llamar Gmfury Aparentemente Porque todas las tribus Creadas por ellos Generalmente son Gmfury Sobre todo Los que se hacen pasar Por los administradores No sabemos Si es un grupo Que está En contra De Estudio Wilkart O está desconforme Con lo que hace Estudio Wilkart O ahora que se acerca Al final De Ark 1 Bueno Quieren Bueno Reivindicar un poco Y protestar por eso No se sabe La ciencia cierta Cuál es el motivo De este ataque Pero sí que ha afectado Mucha gente Ha afectado A jugadores Que juegan PvP En los De siempre En los por uno Pero también A los Small trip Y también A jugadores PvE Por lo tanto Toda la red De servidores oficiales Se ha visto afectada Por estos hackeos Por ahí Le pedían Que pararan Los servidores A los desarrolladores Cosa que han hecho Aunque No tampoco es Una solución Definitiva Sabemos que luego Cuando saca el parche Se puede recuperar A un punto anterior A un guardado anterior Al ataque ¿Vale? Por lo tanto Eso de parar servidores Sí Bueno Da un poco quizá De confianza Pero tampoco es la solución Definitiva La solución definitiva Es el parche El parche Que para algunos Ha llegado tarde Que ha tardado mucho Estudio Wilkart En realizar un parche Bueno ¿Qué puedo decir En defensa Estudio Wilkart? Bueno Que hay que ver Es Exploit ¿Cuál es? Habrá que ver A ver cómo se está atacando Para sacar un parche Entonces eso lleva Algo de tiempo Luego Hacer el parche Y subir ese parche A la plataforma La plataforma Lo tiene que certificar Antes de poder Lanzarlo Tiene que ver Que ese parche Cumpla con Los criterios De esa plataforma Las normas Que tiene internas Para después Ya que salga Publicado Y se pueda descargar Por lo tanto No es Hay un Exploit Lo arreglo Y fuera No Hay unos pasos Previos Que llevan tiempo Que no es Soplar y hacer botella Han sido bastante rápidos Porque creo que el tema Empezó el día 21 Y está solucionado Prácticamente ya Aunque los servidores Algunos Están todavía Por reiniciarse Yo creo que Según pone aquí En Twitter Va a ser pronto Porque pone Que los servidores Aún se están Iniciando Investigando servidores De la isla Todavía no hay Una actualización Para Windows 10 Porque está pendiente La certificación Lo que hemos estado Hablando Que ya han subido El parche Pero aún no está La certificación Hecha Para poder descargarlo Si sufrió pérdidas Presente un ticket Y bueno Si su servidor requiere Una revisión más avanzada Envíe un ticket Con cumplimiento Lógicamente Van a haber Algunas pérdidas Porque Se va a hacer Un rollback Un rollback Que afecte A todos los servidores Quizás en el tuyo No fue hackeado No hubo ningún problema Pero como no lo saben O tu tribu No fue afectada Pero como no lo saben Lo que van a hacer Es recuperar A un punto anterior Al ataque O sea Va a haber un rollback Para poder volver Un poco a la normalidad Y este fin de semana Va a haber Un por tres en todo Nos dicen ahí Que en Xbox Y en Windows 10 No se sabe Si las demás plataformas Lo pondrán Seguramente sí Pero El tema es ese Que están sufriendo Ataques de autentificación Y no solo ha ocurrido En Windows 10 Y Xbox Sino que también Han sufrido En las otras plataformas Lo que pasa es que Se han ido parchando No ha sido tan grave Quizás la otra plataforma Tiene un poco más de seguridad Pero estas de Xbox Y Windows 10 Bueno Fue un poco más Aparatoso Fue el hackeo Más grande Que ha sufrido Arc Algo sin precedentes Si te ha gustado el video Dale me gusta Compártelo en las redes sociales No olvides suscribirte Y nos vemos En el próximo video De Riker Place Amigos Hasta la próxima Adiós Adiós